Con todo lo que esperabas, para dejarlo de que ya no lo sea Y te no arriesga nada, no va al infierno ni va a los altares Y fue nuestra distancia, que cómplice de nuestras precauciones Con su grata janta, nos dividió así en dos direcciones ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Qué increíble! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!